Somos Néctar de Colombia Los reyes de la cumbia Eso, eso, huepa, huepa Ven en Music Con cariño Es para vos Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste Continuando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas del amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Escuchando a Néctar lloraré Y digo que un niño ¿Por qué será? Porque te vas Porque te vas Somos Néctar de Colombia Los reyes de la cumbia Los reyes de la cumbia Eso, eso, huepa, huepa Y Ana Martínez Con cariño De mi Music Es para vos Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Escuchando a Néctar lloraré Te digo que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Escuchando a Néctar lloraré Te digo que un niño ¿Por qué se va? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Somos los reyes reyes De la cumbia 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 Cumbia